Una joven ocasionó un accidente por distraerse con su celular en media calle. Según testigos, la joven cruzó la calle corriendo y mirando el celular. Chocó contra un vehículo, quedando con algunas lesiones. Este sector no es para correr, no estaba corriendo. ¿La movilidad estaba lleno? No, normal, normal estaba lleno. Pues como digo, ha chocado contra el retrovisor y se botó y es ahí donde ocasionó. Una ambulancia la llevó de emergencia a un centro médico. El vehículo fue trasladado a instancias policiales para la investigación correspondiente.